Música 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 ¡Gracias! ¿Cómo estáis viendo a la ciudad? Muy bien, volcada con nosotros y la verdad que es una alegría para nosotros, para la gente, para todos, puede hacer feliz a mucha gente. ¿Y los pelos de punta? Sí, la verdad que sí, que es bonito y sobre todo que nos toca disfrutarlo a todos. Y tú disfrútalo más porque el fútbol te debía una, has ido a la cuarta pero estás en segunda. Sí, la verdad que sí, la verdad que me debía alguna, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, trabajar, trabajar y trabajar y al final, pues siempre se consigue lo que buscas, ¿no? Enhorabuena Dani, muchas gracias. Esto es una satisfacción enorme, ¿no? Y la verdad que hacer... Deja de contar mentiras, Fran, por favor. Deja de contar mentiras. Hacerle feliz a tanta gente, la verdad que te da una alegría inmensa y esto es la hostia. Así es, Fran, seguir disfrutando y sobre todo que la ciudad de Albacete os dé las gracias por haber devuelto a la Alba en segunda división. Sí, era nuestra intención desde que vinimos aquí en agosto, que queríamos que el Alba estuviese en segunda, donde nunca tenía que haber salido. Y yo creo que con esta afición, con esta gente que tenemos nosotros, no somos de segunda, somos de primera, chavales. Uno de los máximos culpables de que estemos hoy aquí festejando, porque sí, somos un equipo, pero al final, si él hoy no la cuela, ¿qué habríamos hecho? Pues yo creo que le habría metido otro. Al final, el trabajo que hace todo el equipo es la recompensa que nos llevamos hoy. Si no hubiese marcado yo, habría marcado otro compañero. Al final es la trayectoria que llevamos todos los días, todos los entrenos, todas las sesiones que llevamos trabajando, sufriendo, con la intensidad que le metemos y que al final el equipo ha mantenido ese nivel desde el primer día. Y yo creo que eso ha sido clave para lograr el ascenso. Y si os ponen los pelos de punta cuando veis a una ciudad volcada desde ahí, desde lo alto del autobús, veis como la gente, ¿los habéis hecho felices? Sí, sí, sí. La verdad que muy contentos por ellos, sufren casi tanto como nosotros. Y bueno, ya te digo, yo el partido que viví ayer con la afición volcada no lo había vivido nunca y desde luego que es un recuerdo que nunca se me va a olvidar. Vamos, que Eloy Gila es muy del alba. Yo siempre. ¡Vamos, que Eloy Gila es muy del reciyo! y el africión, que te todos probamos un corazón, esto es tu lo canteo. ¡Gracias!